Otra rolita, leve Yo soy el hijo del mal, nadie me puede parar Si lo quieres intentar van a bailar La muerte me cuida a mi, la contra mando a dormir Con la noche le voy a seguir, voy a bailar Saben que soy el malo pero soy el mero bueno Llego en caravana y todos me tienen miedo Se asustan con mi ritmo y como me muevo de lado a lado El ritmo que les traigo saben que es el fronterizo Todo esto se echo porque él así lo quiso Empezar la balacera, no me tiro el piso Yo voy a bailar A bailar Les traje esta canción, pa' que bailen con pasión Ni caigan en tentación, van a bailar Este ritmo es especial Todos lo van a gozar Como león los va a devorar Van a bailar Saben que soy el malo pero soy el mero bueno Llego en caravana y todos me tienen miedo Se asustan con mi ritmo Y como me muevo de lado a lado El ritmo que les traigo saben que es el fronterizo Todo esto se echo porque él así lo quiso Empezar la balacera, no me tiro el piso Yo voy a bailar A bailar A bailar A bailar A bailar 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 A bailar A bailar A bailar 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 Saben que soy el malo pero soy el mero bueno Llego en caravana y todos me tienen miedo Se asustan con mi ritmo Y como me muevo de lado a lado El ritmo que les traigo saben que es el fronterizo Todo esto se echo porque él así lo quiso Empezar la balacera, no me tiro el piso Yo voy a bailar Saben que soy el malo pero soy el mero bueno Llego en caravana y todos me tienen miedo Se asustan con mi ritmo Y como me muevo de lado a lado Trabajados Trabajo Música 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 Música